Amigos de Plano Informativo, está por ser 30 de abril y quién mejor que nos asesore cómo hacer nuestros hijos ahorrar, invertir, ayudarlos a crecer, que Raquel Abad, nuestra asesora financiera de cabecera. ¿Cómo estás, Raquel? Encantada de estar de nuevo aquí. Raquel, pues a ver, platícanos. Supongo que hay de haber muchísimas herramientas, ¿no? Y más cuando se trata de los niños y de procurarles este hábito de ahorrar. Exactamente. Como padres, madres, educadores, al final tenemos una gran responsabilidad para que al final nuestros hijos sean una mejor versión financiera de nosotros. ¿Cómo te hubiera ayudado a ti que te hubieran hablado de cómo manejar el dinero desde que eras un infante? Imagínate cómo cambiaría nuestra vida si nos enseñan el arte de trabajar con este maravilloso recurso. Entonces, ¿cómo empezar y cuándo empezar a hablarle a nuestros hijos precisamente del dinero? Porque tenemos muchas veces el paradigma de que, ay, ya cuando sean grandes, ay, no. Desde que un niño aprende a pedir papá, mamá, tío, abuela, cómprame, entonces a ese niño ya tenemos que empezarle a meter, pues a educarle, más que a educarle, en esta parte financiera. Jugando, jugando, aprender, jugando. A meterle esta idea, ¿no? Que es la semillita. Exacto. La importancia que tiene. Porque, Adrián, nos enfrentamos a un problema muy grande. A mí me asombra cuando los niños de mis amigas dicen, ay, le dicen a mamá, no, es que hoy no hay presupuesto, ¿no? O no hay dinero para. Y de repente el niño, con cuatro o cinco años, le dice a la mamá, pues ve al cajero y saca dinero. Claro. O paga con la tarjeta, mamá. O papá. Porque al final eso es algo que está aprendiendo desde la casa. Y entonces lo que estamos creando son bombas de tiempo financieros. Claro. Te voy a platicar una anécdota con un sobrino que decía que su tío nunca gastaba dinero porque todo lo gastó, que él nada más daba la tarjeta. Exacto. Y pero él no sabía que eso es dinero también. Ajá. Efectivamente. Pero ahí se hacen una idea muy rara de que uno no gasta. Exactamente. Y sí gasta. Entonces es importante desde la actitud que nosotros como adultos tomamos del dinero frente a los niños. Porque los niños todo lo absorben. Entonces ellos es como una pizarra en blanco. Su mente respecto al dinero es una pizarra en blanco. Entonces lo que van viviendo, lo que van asimilando en la casa, es lo que posteriormente va a marcar su vida adulta. Por ejemplo, un niño que está movido en un entorno donde los papás pues obviamente tienen muchas discusiones sobre dinero. Donde la única frase que escucha no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Cuando llega, cuando empieza a trabajar y empieza a tener sus propios recursos, ¿qué va a suceder? Que el dinero no le va a gustar. O sea, ¿por qué? Porque desde chiquito has absorbido toda esa energía negativa de las discusiones entre los papás. Entonces cuando llega a su vida adulta, no quiere dinero en su vida. Claro, le gusta gastar, le gusta comprar, le gusta todo. Pero no lo va a retener. No lo atesora. Porque en su inconsciente está marcado como que el dinero es un problema. Porque eso es lo que se quedó. O lo que él, como niño o ella, interpretó de chiquita. De chiquito, de chiquita. Entonces cuando llega a su vida, es un problema. Entonces si yo tengo dinero, es igual a problema. Entonces puedo ganar millones, pero no voy a atesorar, no voy a guardar. Y eso quiere decir que tu hijo o tu hija no va a tener una expansión financiera como la que realmente su potencial podría llegar. Otra frase que es increíblemente dolorosa para los niños, que es no hay dinero. Hay que transformarla por no hay presupuesto para. ¿Por qué? Porque cuando decimos no hay dinero, al niño le estamos marcando que solo hay una posibilidad. ¿Hay o no hay? Blanco o negro. Entonces cuando ese niño se convierte en un adulto, pues gana dinero y entonces ya hay dinero. Si a eso le sumamos que nos han hecho tan lavado de cerebro, donde nos han dicho que la tarjeta de crédito es tu mejor aliada. Y si lo hemos comprado como sociedad, claro, yo siempre digo que es un lobo disfrazado de ovejita, ¿verdad? Pero nos han dicho, bueno, si no tienes dinero, no te preocupes, yo te doy crédito. Claro, en corto plazo, pues sí, es algo muy interesante. Hasta divertido. Hasta divertido, sí. Pero después cuando te quedas, cuando la bolita de nieves empieza a ser muy grande, muy grande. Porque si hoy no tienes para comprar algo, pues no tienes que pagar la tarjeta tampoco, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace esta persona adulta cuando son ollas a presión? Entonces, cuando empiezan a ganar su dinero, la tapa se destapa y sale, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Comprar, comprar. Porque ahora ya hay dinero. De una forma o de otra. Y entonces, toda esa frustración reprimida durante todos esos años donde no tenían poder de decisión, que eran los papás, los adultos, pues obviamente ahora yo ya me lo puedo permitir. Pero, ¿cómo le digo a mi niño? ¿Hay que ahorrar? Pues hay que empezar a enseñarles. Hay que decirles, para contener esto hay que guardar para obtener esto. Exactamente, para incluso tener tranquilidad. Y precisamente hay que cambiar la frase de no hay dinero, por no hay presupuesto para. Porque cuando les dices no hay presupuesto para, no quiere decir ya no es blanco o negro. Claro. Ya es, puedes. ¿Cómo si compraste esto y no puedes comprar esto? Exacto. Sí, claro, porque tú como papá o papá o mamá vas a tener tus prioridades. Claro. Y luego hay muchos adultos que vienen con nosotros a cita inicial y dicen, no, pues es que a mí no se me hacía bien que mi padre dedicara el dinero a juergas y a fiestas y no me comprara tal cosa. Pues sí, pero tus papás tienen su propia vida y deciden hacia dónde van, consciente o inconsciente. Ya después tú reescribirás tu propia historia, ya eres dueño de escribir tu historia. Bueno, es significa que tenemos que tener como cierta transparencia para con nuestros hijos. Sí, es lo mejor. Cuando hay un problema económico, lo mejor es sentarse y comentarle a los niños, miren, estamos en crisis o el papá o la mamá se quedó sin trabajo, esto significa esto y juntos tenemos que sacar esto hacia adelante. Pero tampoco alarmarlos. No, porque si tú lo vives con naturalidad, vas a involucrar a la familia y es mucho más sencillo, tanto a la esposa, al esposo, como a los niños, decir, mira, nos encontramos en estas circunstancias, entonces necesito de vuestro apoyo. Entonces los niños ya entienden que ya no pueden comprar lo que compraban antes, pero de una forma entienden el por qué y al contrario nos ayudan. Igual que dices a la hora de ahorrar, pues a la hora, por ejemplo, ahora que en julio se vienen las vacaciones, julio y agosto que salimos de vacaciones, tú a tus hijos les puedes decir, bueno, ¿quieren ir de vacaciones? Vale, pues tenemos de dos, ¿no? Tienes de dos sopas. Si nos vamos de vacaciones, requerimos tomarnos un elote no todas las semanas, sino cada dos semanas. ¿Qué prefieren? ¿El elote diario o un elote a la semana? Y con lo que gastábamos de cada elote lo metemos en este botecito y lo vamos juntando para las vacaciones. ¿Ok? Tú aprendes a elegir, que eso es lo que hay que enseñarles. Incluso darles sus propias responsabilidades. Es decir, cuando se les da el domingo, que no sea gratis. O sea, cuando tú tienes un niño que le da su propina, no es porque sea tu hijo. O sea, todos podemos colaborar en la casa, todos somos una familia y al final hay que involucrarles. Y se les tiene que dar... Que se lo haya ganado, Raquel. Que se lo haya ganado y aprender a darles cosas materiales y no materiales por esas responsabilidades. Claro. Raquel, pues qué tema tan interesante y más ahora que va a ser el Día del Niño, pues bueno, inculcarles como esta parte, ¿no? De que si ellos ahorran o cuidan el dinero, pueden obtener mejores cosas que nada más gastarlo sin tener conocimiento de cómo se gana y de cómo se gasta. Exacto, y aquí hemos puesto unos breves ejemplos, pero todavía hay mucha más materia que profundizar porque, bueno, la verdad que es un tema muy, muy interesante. Claro, si tiene dudas, escribe aquí al Facebook o al YouTube y seguramente Raquel estará dando también sus comentarios al respecto. Por lo pronto, usted quédese aquí en Plano Informativo. Raquel, nos vemos. Sí, y para más información me pueden seguir en arroba, consultora Raquel Abad, donde tendremos varios talleres para mí. Para papas, mamás y educadores de cómo hablarles a los niños sobre dinero. Y con la verdad que sirven estos talleres muchísimo. Nos vemos en la próxima.